¿Cómo son tus habilidades de escucha español? Primero, verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate de cuidado y vea si puedes responder correctamente. Te mostraré la respuesta al final. ¿Estás escuchando el informe del tiempo? ¿Cuál es el pronóstico? Va a estar soleado toda la mañana, pero en la tarde se va a nublar y va a llover desde la noche hasta la madrugada de mañana, cuando el sol debe salir nuevamente. ¿Cuál es el pronóstico? Estás escuchando el informe del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? Va a estar soleado toda la mañana, pero en la tarde se va a nublar y va a llover desde la noche hasta la madrugada de mañana, cuando el sol debe salir nuevamente. ¿Estás escuchando? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez.